Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. El libro de los Salmos Las siguientes meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Vamos a echar un vistazo al Salmo 36. De hecho, vamos a meditar sobre este capítulo durante varias semanas. Es un estudio que nos informa acerca del estado actual de un incrédulo. Salmo 36. La iniquidad del impío, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal lo aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Y tu justicia a los restos de corazón. No venga a pie de soberbia contra mí. Y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Hoy seguiremos meditando el Salmo 36, versículo 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. De este versículo proseguimos a otro semejante. En Efesios, capítulo 3, versículo 20. Pablo nos explica que Dios, al contestar la oración, excede a lo que nuestras palabras y pensamientos pueden expresar. Nos dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Más de lo que pedimos o entendemos. Nuestras mentes finitas y palabras torpes son muy limitadas. Pero gracias a Dios que siempre nos eleva más allá de nuestras limitaciones humanas. Pablo incluye todavía otra palabra más en su frase. Abundantemente. Dios no solamente nos da más de lo que anhelamos, sino que lo hace como si fuera un torrente de agua. Como los granos de arena en la orilla del mar y como las estrellas del cielo en multitud. Pero esto aún no es suficiente. Y Pablo añade la palabra mucho. Pensando lo que quiere decir, mucho más abundantemente, quedamos pasmados, porque estamos intentando tocar el infinito. ¿Qué género de gozo será gozo inefable y lleno de gloria? ¿Qué amor será el que excede a todo conocimiento? Todas estas expresiones son intentos de describir lo que sólo puede ser transmitido con una percepción celestial. En el texto, el salmista habla de un pueblo privilegiado, que es completamente saciado. Todo el mundo tiene la necesidad de sentirse satisfecho. Pero como dice un proverbio mexicano, el rico se satisface con un poco más. Hoy en día, por dar un ejemplo muy evidente, las mujeres dejan sus casas y niños, pensando que una carrera, posición social o vivir a un nivel más alto económicamente les va a satisfacer. Cualquier persona que profesa conocer a Cristo y es un heredero que será no solamente saciado, sino completamente saciado, no tiene que dejar su casa para hallar su herencia. Debemos examinarnos para saber en realidad si nuestra fuente es Cristo o el mundo. Los discípulos deben fijarse en su maestro. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones.